Música Hola, mi nombre es Nathalie Sandoval y soy la jefa de equipo del proyecto Ecuantártico 1. Ecuantártico 1 es un vehículo robótico todoterreno y multipropósito construido gracias a la articulación pedagógica del taller de metalmecánica y el departamento de ciencias del Liceo Manuel Bulnes. La misión principal es disminuir la huella de carbono y combatir en terreno diferentes fuentes de contaminación como riles, aceite, grasas animales, plásticos, etc. Ecuantártico 1 operará en zonas protegidas como la Antártica chilena, reservas naturales y asentamientos humanos remotos. Es un proyecto que a través de una planta móvil que permite procesar y reutilizar desechos de aceite vegetal para transformarlos en biodiesel y derivados, además funciona como plataforma para operar una chipeadora y compactadora de plásticos que opera directamente en terreno. Todos los mecanismos de la planta biodiesel y sistemas de actuadores de la planta motriz del vehículo son operados a partir de tecnología y programación en bloc para Arduino, pudiendo controlar así los diferentes procesos de elaboración de biodiesel y derivados, por ejemplo, bombeo del aceite, control de temperatura, vaciado del catalizador, mezcla y decantación de productos esperados. Cabe señalar que la construcción se desarrolló reciclando partes y piezas de vehículos en desuso, por lo que resulta un vehículo de muy bajo costo para producir en serie. Además, su diseño y construcción modular permite el ensamble y puesta en marcha del vehículo no solo en el territorio antártico chileno, sino en cualquier zona geográfica del planeta. Negoantártico 1, trabajando por el futuro de la Antártica, Chile y el mundo.